Centro de relajación y terapia integral Vida Nueva. Nos encontramos en la ciudad de los Andes y contamos con 7 años de experiencia atendiendo en el Valle de la Concagua y sus alrededores. Nuestros especialistas en disciplinas orientales, complementarias y psicología le ayudarán a reencontrarse consigo mismo y alcanzar el perfecto equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Esperamos sus reservas al Fono 34-240-8001. ¡Gracias!